Pues hay unos premios bien chafitas que ya el otro día los platicamos con la Rulos, los premios que da Mancera y el Senado, pero bueno, el chiste es que le dieron un reconocimiento, pues ya después de que Paz Descanse, Fernando del Solar, y fue su mamá, la mamá de Fernando del Solar, con esta y con su viuda, fueron a recibir el reconocimiento, pues obviamente, todos de chismosos, porque ya nos dijo Marífero Centeno que somos chismosos, le fueron a preguntar que qué opinaba de las declaraciones de Ingrid Coronado, y la señora dijo, pues esa señora no me deja ver a mis nietos, eso dijo la señora, y luego la otra, ¿cómo se llama la viuda? Ana Ferro, pues dice, pues a mí me quieren sacar de esa casa, pero no me van a sacar porque yo también me la merezco, oye, pero si la casa la compró Ingrid y este Fernando, es de los hijos, no de ella, pero bueno, cada quien, porque si nos gusta ser chismosos, la abuelita se está quejando, pero la abuelita que se acuerde, cuando Fernando del Solar estuvo muy enfermo, un diciembre, un año nuevo, nunca, nunca le avisaron a Ingrid Coronado, que estaba, que estaba mal el papá de los niños, no por Ingrid, sino porque los niños estuvieran enterados, oye, mi papá está muy mal, se está muriendo, y nunca le informaron de esa situación, cuando los medios estamos de vacaciones en diciembre, entonces no se enteró nunca a Ingrid, se enteró hasta enero, pero nunca le avisaron que Fernando del Solar estaba grave, pues te digo, cada quien cuenta la historia. Sí. Como le fue, como le fue en feria. Como le conviene, claro, como le conviene, entonces, porque ahora también ya ves que mucho tiempo sacrificaron a Ingrid Coronado. No puedo entender. Sí. ¿Cómo se meten en tantos líos? No lo puedo entender. Somos chismosos. Porque somos chismosos. No, ellos, ellos, ellos o ellas, no sé cómo se logran meter en tantos líos, te lo juro. Pues. O sea, el asunto, el asunto por más duro que pueda ser, también es muy sencillo. Si, 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 si hay paciencia y estás en tu lugar y finalmente no estás peleándote con nadie, todo sale bien. Exacto. Pero ahí hay un tema que no ha sido separado, que es lo personal de lo profesional, lo personal de lo legal en este caso. ¿Y quién gana? Los abogados. Los abogados. Cobran y cobran y cobran. Mira, las leyes en este país están hechas por los abogados y están hechas de un modo en el que no simplifican el proceso fácilmente de las soluciones. Entonces, los abogados, claro, porque además hay propiedades, porque además hay recuperaciones, así se llama recuperación, y entonces aprovechan los estados emocionales también para decir, bueno, si usted se quiere pelear, me peleo con usted, tampoco es culpa o responsabilidad del abogado, es de la persona. Pero si tu inteligencia emocional no te da para resolver un asunto que ya se acabó, entonces tampoco es problema de la contraparte. Y si los dos, o en este caso las dos, las dos viudas del señor, así lo voy a decir, son incapaces de resolver el tema, también pueden facilitarlo. Cada quien de su lado lo puede facilitar muchísimo. Pero es otro tema. El tema no es el dinero, el tema no es ese. Y si privilegiaran lo más importante que tienen en sus vidas, que es el tiempo, cambiaría su forma de pensar.